Estamos en los Andes. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Una chinchilla en una pompa? Son tres chinchillas. ¡La princesa que es fuerte! Tú me llamarás, y tú me trusca. Seguro que la princesa los ha atrapado por su pelo tan esponjoso. Las hace adaptables a esta región, donde la diferencia de temperatura entre el día y la noche es muy extrema. ¡Daos prisa! ¡Os apoyaré desde aquí! ¡De acuerdo! ¡Petronix Defended con el rescate! ¡Vamos allá! ¡Chicos! ¡He visto algo a vuestra izquierda! ¡Recibido! ¡Oh, tranquila, pequeña! ¡A ti también te quiero! ¡Pip, Teddy quiere un té! ¡Y yo tomaré unas pastas! ¡Gracias! ¡Activando visión Petronix! ¡Quiero esta! ¿Cómo la sacaremos de las pompas? ¡Igual con las garras de Keaton! ¡Otra vez vosotros! ¡Nos ha descubierto! ¡Liberemos a las chinchillas! ¡Pips! ¡Escondí a mis mascotas peluditas ya! ¡Y vosotros vais a rodar un poco! ¡Qué raro! ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Cuidado! ¿Queréis que hagamos unas pompitas? ¡Vamos allá! ¡Mío, mío y mío! ¡Oh, no! ¡Ha atrapado a nuestras mascotas! ¡Espera! ¡Mira! ¡No! ¡Pips! ¡Mis mascotas peluditas escapan! ¡Mascotas Petronix! ¡Al rescate! ¡Oh! ¡Quién, dos! ¡Oh, no! ¡Pips! ¿Dónde estás? ¡No me hagáis nada! ¡Pips, no pierdas el tiempo! ¡Claro, princesa! ¡Tengo una! ¡Están tan nerviosas que no paran quietas! ¡Eh! ¡Venimos a salvaros! ¡Pim! ¡Coge la última! ¿Eh? ¿La última? ¡Oh, no! ¡Súper Gatalazo! ¡Ya es mía! ¡Gracias! ¡Pips! ¡Por favor, princesa! ¡Use el lanzador de pompas para lanzar las pompas! ¡Oh, batería baja! ¡Yo no te tengo que ayudar! ¡Eres tú quien me tiene que ayudar! ¡Gracias, princesa! ¡Voy a recuperar tus mascotas peluditas después de la siesta!